Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús, ¿los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan? ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta, ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Ayer proclamaba la liturgia dominical del segundo domingo de tiempo ordinario ese evangelio de las bodas de Cana de Galilea y se subrayaba el amor esponsal de Jesucristo que comienza a hacerse presente en su ministerio en la vida pública en el contexto de unas bodas. Y subrayábamos esa revelación de la esponsalidad de Cristo que se desposa con su iglesia y con todos nosotros. Y hoy, a propósito de una diatriba de por qué ayunaban los discípulos de Juan Bautista y los de Jesús no, Jesús utiliza una expresión curiosa. Dice, es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras que el esposo está con ellos. De nuevo, hay un subrayado de esa espiritualidad esponsal en la que Cristo se presenta como el esposo. Uno no ayuna cuando está con el esposo sino cuando el esposo ha sido arrebatado. Y se refiere a esa muerte de Jesucristo, se refiere a ese tiempo que vivimos nosotros en los que Jesús sí está con nosotros pero al mismo tiempo también Él ha ascendido a los cielos. Nosotros ahora vivimos una etapa en la que esperamos su llegada final. El ayuno, entonces, tiene un sentido de prepararnos para la llegada del esposo. El ayuno es como un ejercicio que nos compromete plenamente para que caigamos en cuenta que no estamos llamados a casarnos con este mundo. Yo no me caso con este mundo. No me caso con los placeres de este mundo. No le engaño a mi corazón entregándose, ¿no? A unos fransos placeres, ¿no? Sino que anhelo, espero, preparo mi encuentro con el único que puede hacerme plenamente feliz que es con Jesucristo. Y por eso el ayuno es como una preparación para ese desposorio con Jesucristo. Es decir, mi único, mi plena alegría, mi pleno gozo es Él. Y no me engaño con este mundo. No me autoengaño. Y para no autoengañarme con este mundo, ayuno de vez en cuando, ¿no? Ayuno para recordarme a mí mismo que no me dejo engañar por falsas pretensiones de colmarme de gozo o de satisfacción cuando sólo el corazón de Cristo será aquel que culmine mi deseo de felicidad.